Hola, soy Fernando de Planeta Analógico y quiero aprovechar esta oportunidad para mostrarte uno de los premios que te podés ganar como parte del concurso Mix & Win que estamos organizando. La Audient Sono es una de las interfaces más revolucionarias en la actualidad y te queremos explicar por qué. La Sono es la hermana mayor de la ID14, ya que incluye dos preamplificadores de micrófono y de línea con entradas combinadas, salida para un par de monitores, también tenés salida para auriculares y capacidad de ampliar hasta 10 canales vía ADAT. Una de las características exclusivas de esta interfaz es la inclusión en el canal 1 de un preamplificador valvular que podés optar por activar o desactivar. Ahora sí, cuando lo actives vas a tener acceso a un montón de características adicionales como por ejemplo distorsión o saturación valvular y además un ecualizador real de tres bandas. Este preamplificador junto con la entrada de guitarra exclusiva y la tecnología de TwoNotes te permiten grabar tu guitarra o bajo directamente por línea sin complicaciones. Simplemente conecta tu instrumento a toda tu cadena de pedales y de ahí ingresas a la entrada de instrumento de la interfaz. Luego utilizando el software de TwoNotes vas a activar toda la simulación de cajas, micrófonos, preamplificadores de micrófonos, ecualizadores, compresores y ambientes para así grabar directo por línea sin usar amplificador y con la mejor calidad de audio que podés llegar a encontrar en el mercado. En el panel frontal y como parte del preamplificador valvular vas a encontrar un botón que te permite seleccionar tres cajas preseteadas que podés cargar directamente en la interfaz. Esto quiere decir que te podés llevar esta interfaz para tocar en vivo sin necesidad de usar amplificador saliendo directamente por línea. Cada canal además tiene su perilla de ganancia y botón para encender la función de phantom power. Pero también recordá que el canal uno incluye un botón para rutear la señal de micrófono por la válvula si lo consideras necesario o conveniente. También vas a poder encontrar potenciómetros para controlar el volumen de monitoreo, el volumen de auriculares y la mezcla de monitoreo, es decir, escuchar completamente lo que vos estás tocando, lo que suena por el DO o una mezcla de ambas señales. Y como si esto no fuese suficiente, la audio en sono además te permite realizar reamplificaciones sin necesidad de agregar ningún equipo adicional. En resumen, no vas a encontrar en el mercado otra interfaz de audio que te ofrezca tantas posibilidades y funciones a un precio tan accesible. Para mayor información y suscribirte al concurso, ingresá a nuestra página web www.planetanalogico.com y no dejes de seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos vemos.